8 Cuando llegue al 10 tocaré tu frente e irás más profundo más profundo 9 10 por un fondo de muy profundo y encuentra ese momento ese recuerdo esa imagen y dime Laura ¿qué es lo que estás recordando? ¿es de niña o de grande? ¿es de día o es de noche? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿Qué sientes de dónde estamos? 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 ¿Qué sientes de dónde están? ¿Hay algo más que me quieras platicar de eso que estás teniendo ahí? ¿Se entiende? ¿Cómo estoy preparando? ¿Me estoy preparando? ¿Ya no veo tanta luz? ¿Ya no veo tanta luz? ¿Ya naciste? ¿Ya naciste? ¿Y aunque estás sintiendo esa presión, estás bien? ¿Sí? Ok. Excelente. Disfruta de ese bienestar porque ya te falta poquito para salir. No. 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 Vea ese momento del parto, ese momento en que naces. ve al momento que sales y dime cómo te sientes ahí y ¿Y qué está pasando? Me siento ¿Y qué está pasando? ¿Qué me quieres platicar de todo eso que estás sintiendo? No puedo salir, no me angustio ¿Estás a gustar? No me angustio, no me angustio Quiero salir ¿Y cómo sientes a mamá que está? ¿Ya puedes sentir? No me angustio No me angustio No me angustio ¿Y cómo lo sientes? No me angustio 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 ¿Y repites en voz alta? Ay, ella quiere que nazca pero yo no puedo No me angustio 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 fueras la lámpara en un cuarto. Observa desde arriba y dime cómo te ves ahí. Dime todo lo que ves. Y quede. Dime todo. 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 Desde ahí arriba como una cámara que está filmando, como una videocámara. ¿Qué ves? ¿Qué hay allí? ¿Ves a mamá? ¿Qué ves? ¿O qué sientes? Siento como se flotara entre nos Siento como se flotara entre nos ¿Alcanzas a ver tus pies ahí? Es que no tengo un cuerpo humano ¿Y cómo eres ahí? ¿Alcanzas a ver tus pies ahí? Voy a potencializar tu recuerdo y tu visión Voy a potencializar Al llegar a tres Verás con claridad Con nitidez Y sentirás Uno Todo lo que está pasando ahí Dos Tres Y dime Laura ¿Cómo es ahí? Hay colores Hay luz Hay nubes Hay humo ¿Qué ves? Hay gente Está sola Ten ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Tres Todos los detalles son importantes, aunque sean pequeños. Todos. Soy como una partícula, no puedo ver más allá. ¿Estás en el cielo, en el universo o en la tierra? En el universo. Bien. ¿Alcanzas a ver astros, estrellas? No. Y lo que te rodea, ¿cómo es? Estoy como en una inmensidad. ¿Y esa inmensidad tiene algún color? Es como gris. ¿Y esa inmensidad tiene temperatura? Sí. ¿Y cuál es? Es muy tibia. ¿Es agradable? Sí. Excelente. Muy bien. ¿Y una partícula del universo, cómo eres tú ahí? ¿Tienes sentimientos, emociones? Sí. ¿Y cuál es la emoción que tienes ahí? Tristeza. De tristeza. Dime, ¿de dónde vienes? El primer nombre que llegue a tu mente es ese. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? De la tierra. ¿Hay alguien que te puso ahí o tú elegiste? No, yo no elegí. No me gusta. ¿Y por qué no te gustó? Porque estoy sola. ¿Y qué pasó con tu familia? ¿Tienes familia? No. 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 y como sientes que te llamas lo primero que llega a tu mente y por qué te adelantaste si no da tu momento Rocío qué pasó Siguientes ¿sabes qué pasó? ¿me quieres contar? sí no sé cómo explicarlo pero era una lección y yo sabía que no iba a nacer pero quería ganarlo ¿era una lección? para la madre para mi madre en ese momento ajá ¿y tú qué hiciste? como una enseñanza ok, como una enseñanza entonces hiciste una travesura no yo no me mandaron esa era mi misión pero yo no aprendo soy yo la que no aprendo porque yo sí quería vivir y creo que por eso me mandaron a esperar y por eso me mandaron a esperar ¿y qué es la lección que no aprendes? es que somos somos espíritu no puedes repetir que somos alma somos espíritu y que mi verdadera familia está acá tu familia es estelar mi familia es estelar entonces ya llegó el momento de aprender ahora sí me entendiste entonces sí entonces Rocío ¿quieres perdonar a esa mamá Betty que te tocó para ayudarte en tu lección? sí entonces hazlo desde el fondo de tu corazón ya está bien ahora dime ¿tienes alguna estrella de alguna galaxia? sí no para mi conocimiento y mi aprendizaje podrías platicarme un poco más de ti como espíritu tengo mucho que aprender como espíritu tengo mucho que aprender y también tengo mucho que dar y también tengo mucho que dar y que viniste a aprender aquí a la tierra pude estar en la tierra lo poco que aprendí es que debo ser paciente lo poco que aprendí en la tierra es que debo ser paciente y ahí donde estás esperando ¿es algún lugar específico? ¿cómo es ahí? yo quisiera saber no tengo colores solo muchas cosas pero es un lugar para reflexionar es un lugar para reflexionar y te toque esperar y te toque esperar mucho tiempo ahí y loito cierto el tiempo es relativo Rocío ¿lo tienes padres? Bueno Yo creo que vengo de la energía Yo creo que vengo de la energía Y la energía está en todas partes La energía está en todas partes En todo el universo Bien Yo creo que provengo de una familia Y provengo de una familia espiritual Sí Con diferentes niveles de espiritualidad Con diferentes niveles de espiritualidad Y desde ese nivel de espiritualidad Donde te encuentras Le quisieras dar un mensaje a Laura En esta vida actual Sí Laura tiene que ser Menos aprensiva Menos aprensiva Menos apegada a la tierra Más espiritual Menos apegada a la tierra Y más espiritual Sí, a lo terrenado Ella Estoy percibiendo Estoy percibiendo Toda su angustia Por todo lo que ha pasado Pero ella debe saber Que era algo Que ella tenía que aprender Ella debe saber Que era algo Que tenía que aprender Sí Todo lo que ha pasado Todas las cosas Que ha vivido Ha sido un aprendizaje Para ella Para que se lea De su espíritu Ella tiene que dejar Fluir su energía Tiene que dejar Fluir su energía Sí Bien Tiene que ser Ella misma No depender De nadie Ella Dependió Siempre De su marido De su familia Y Ella es una persona Brillante Económicamente Siempre ha luchado Y ha Y no ha dependido De su familia En el aspecto económico Sino el aspecto emocional Está muy ligada A las emociones Si alguien Que está cerca De ella Hace algo Que ella siente O percibe Que es en contra De ella O que le está Afectando Ella sufre Y a veces Las personas Hacen cosas Así es Sin que sea En contra De nadie Son seres humanos Por eso ha sufrido Tanto Por ese apego Con su familia Por ese apego Con todo lo terrenal Ella es más Energía Ella es más espíritu Ella es un ser De mucha luz Se lo está Recordando Ah sí Y además Percibo sus emociones Y ella debe salir De todo eso Es frustrante Sí Es frustrante Tienes razón Ella te Tengo todo en la vida Me refiero Al apoyo espiritual Esa luz Que trae Que trae Con la que nació Y los maestros Le fueron asignados Le dieron Y ella lo sabe Ella lo sabe Ah sí Ah sí Ella se siente Muy apoyada Universalmente Lo que tiene que hacer Es separar Si siente Si siente ese apoyo Universal Espiritual Ese don que Los maestros Que Dios Le han dado Pues se va a enfocarse Más en eso En ser ella misma En seguir brillando Como persona Y que las cosas Que le han afectado Dejarlo así Ella tiene que dejarlo Tiene que soltar Ella ha tenido Mucho que aprender En esta vida Su papá murió Y era que aprendiera A soltar A desprenderse A soltar A desprenderse Y a Y ella no lo aprendió Ella toda la vida Lloró por su papá Y sentía una angustia Que no la dejaba vivir Y luego vino la parte La segunda pérdida Que fue su sobrino Que es una conexión Directa con ella Que ella debía aprender Precisamente eso Que no aprendió A sus tres años Ajá A sus tres años Y ahora la pérdida De su esposa Bueno Eso iba Ha venido Trabajando todo eso La pérdida De su esposo Ella no Claro Que es lo que Tiene que aprender Ella vino A este mundo Aprender Que es un espíritu Y a no A pegarse Tanto a la tierra A lo terrenal Y no A pegarse Tanto a la tierra A lo terrenal Así es Ella Ella es espíritu Y Y además Bueno Ella vino a aprender Que lo más importante Es el amor Que lo más importante Es el amor El amor a ella mismo Que importa lo que hagan Los demás Si ella da amor Está bien Lo importante es lo que hace ella No lo que los demás Que lo tome como un aprendizaje Lo que le hacen los demás Pero ella Vino a la tierra Cuando nació Vino sola Y se va a ir sola Con su espiritualidad Con su espiritualidad Su papá No estuvo en toda su vida Su mamá Ya no vive con su mamá Su marido Pues su marido Es otro rollo Entonces Eso es lo que tiene Ella cree Que vino a la tierra A aprender A A no ser confiada A A aprender A desprender A desprenderse Esa parte Si Y está bien Un poquito A no ser tan confiada Pero lo que realmente Ella vino a aprender A este mundo A esta tierra Como Laura Es aprender Que ella es un espíritu Y que tiene que alcanzar Esa elevación De espíritu En el amor En el amor Y cuando ella alcance Ese aprendizaje En sus próximas vidas Porque Le falta mucho Ella va a ser más Pero ella ahorita Tiene que aprender Que lo que ha recibido De mensajes Hasta ahorita Porque ha sido guiada Ha sido guiada Hasta este momento Ha sido guiada Por su maestro espiritual Por eso ella está aquí Ella hubiera podido Pasar toda su vida Sin enterarse Sin enterarse De lo que A mucha gente Mase Muere Y no se entera ¿Quiénes son? ¿A qué vinieron? Rocío Desde esa dimensión De luz Donde te encuentras Quisieras pedir Autorización Para llevarte Sus traumas Fobias Y resentimientos Sí Entonces hazlo Laura ¿Quieres entregar a Rocío Traumas Obvias Resentimientos? Para sentir mejor Aquí en la tierra Es necesario Deshacerte de eso Sí Entregas Entonces Le estás entregando También el miedo A las alturas Y que te ponen contenta Sí Le estoy entregando Todo lo que Tengo Como Basura Que no me sirve Rocío Tiene la capacidad De transformarla En luz Entregale Todo eso Que te detiene En tu aprendizaje En tu conocimiento Ya está Ya Bien Rocío ¿Tú qué te encuentras En esa dimensión De luz? ¿Qué podrías decir ¿Por qué tiene Siempre frío? ¿Por qué resguarda Sus manos Entre las piernas? ¿Es de esta vida O de otras piernas? En este momento Estoy sintiéndolo frío Y es angustiante Es un miedo Que ella tiene A ser ella misma No lo sé Si es de esta vida O de otras Solo percibo Que si ella suelta Es un miedo Que libere Todo lo que trae Que no la dejas Salir adelante Como antes Que no es Ella misma Entonces ¿Cómo te acaba De entregar? Cuando ella Entregue Todo eso Es muy probable Que se libere Y ahora ¿Quieres entregar Todo eso? ¿Quieres entregar Los miedos también? Si Entonces Entregalos Ah Ya se los había entregado Pero pues Le entregó Esa parte También También ¿Y qué hace Rocío Con ellos? Bueno Rocío Se los lleva Que los transformaremos Como usted dijo Bien Excelente Ahora Laura Quiero que hagas Un puente De ahí donde estás Con Rocío En esa dimensión de luz Haz un puente A la vida actual De Laura Y observa A esa pequeña niña Cuando pierde A su padre Posteriormente Observa A esa mujer Cuando pierde A su sobrino Revisa Y verifica Todas las pérdidas Que ha tenido Laura Desde esa dimensión De luz En compañía De Rocío Análisis Analiza esas pérdidas Y dime ¿Qué aprendiste de eso? ¿Qué aprendiste de eso? Que no debemos tener apegos Que debemos soltar Entonces estás lista Para soltar Ese apego Que tenías con papá Suéltalo en este momento También quieres soltar El apego El apego que tenías El dolor De haber perdido Hasta ahí Bien Excelente Ahora trae Frente a ti Al luz Ubícalo en la frente Y revisa Su cuerpo etéreo Su cuerpo energético Y revisa El tuyo Y dime Si hay Algún lazo Que los una Alguna cadena Me viene a la mente Que Él tenía que enseñarme algo Bien Excelente Otra vez Él tenía que aprender Ahora yo te pregunto Laura ¿Quieres perdonar A Luis Todos los errores Y las equivocaciones Que tuve? Sí Bien Entonces Perdóname Perdóname Perdoname No significa Ir corriendo A sus brazos Por eso ya lo sabes Sí Ni estar de acuerdo Bien Así es Solamente perdóname Entonces Ok Te perdono Y te libero Yo lo perdono Lo libero Y mando Todo Al unir Excelente Lo estás haciendo Muy bien Ahora le quisieras Tú pedir perdón Por alguna cosa Que le hayas causado Que le hiciera sentir mal Sí Entonces Ya está Y ahora revisa nuevamente Tu cuerpo Tu cuerpo Y su cuerpo A ver si hay algún listón Que los une Algún cordón Y si hay algo Córtalo Puedes escoger Un rayo láser Desintegrarlo con luz Como tú quieras hacerlo Con luz Ve Revisa perfectamente Pon más atención Y revisa Si hay algún otro cordón ahí Desintégralo con luz Desintégralos con luz Con una luz amorosa Ya está Ahora le quieres Desear Bendiciones Salud ¿Lo quieres hacer? Sí Entonces hazlo Y entregale lo que le corresponde Ya está Ya está ¿Y cómo se siente hacer eso? Me siento liberada Claro Porque el amor Y el perdón Y el perdón Y el perdón Y ahora que está creciendo Esa luz en tu corazón De perdón De bendición De luz Vea otro momento A donde tu espíritu Te lleve Contra el delino al tres Y esa imagen Ese recuerdo Esa escena llega a ti Un Dos Tres Ya está Siente Y dime Qué está pasando A mí Maestros espirituales No me lo permiten Tengo que esperar Bien Así será entonces ¿Estás tranquila? Sí Bien Tengo que aprender A ellos dicen Que hacer paciente Muy excelente Entonces Estás trabajando La paciencia Desde este momento Sí Muy excelente Significa que Como Laura En tu vida actual Vas a también A aplicarla Sí Lo que me llega A mi mente Es que Que yo quisiera Resolver las cosas En su momento En el momento En que yo decido Y todo llega En su momento Y no depende De nosotros Y Y me llega Que Que yo lo sé ¿Por qué? Porque Porque efectivamente Me desespero Y quiero Y quiero ver una respuesta Y quiero ver soluciones Y me dice Me dice la energía O los maestros espirituales Que Que hace poco He empezado A A soltar Esa parte También A dejar A hacer lo posible Pero a dejar A dejar en manos De Dios Lo que no están Mis manos Entonces Lo estás haciendo bien Pues Me llega Que Debo ser Perseverante Pero paciente Porque Hoy no me fue permitido Porque debo aprender La tolerancia Y la paciencia Y que Y que todo se va a resolver Para bien Que voy a estar bien Que voy Estoy en buen camino Excelente Eso significa Que dejarás de controlar Ajá Sí Ajá Entonces Incluye Tenerles también Paciencia Y flexibilidad A los chicos También Excelente Muy bien Permite que Sus mensajes Te lleguen Que esa información Te llegue Embárgate De esa luz Bueno Le voy a abrirme Más Y Y pues Me dicen Que no me vaya Triste Que en otro Momento Será Ajá Que debo Trabajar Con mi personalidad Porque Porque parece ser Que mi marido Era mi mundo Y que todo Giraba en torno A lo que Lo hacía Sentía Todo el Y no venimos A la tierra Es Así es No venimos A la tierra Es A girar en torno A una persona Que es como nosotros Ajá Debemos girar en torno A la espiritualidad Bien Pero 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 ellos Me han ido Guiando Ajá Y si estoy Estudiando Psicología Si he buscado La parte espiritual Que todavía Voy como Iniciando Es porque Ellos Me han ido Viendo Poco a poco Y debo Debo Darme cuenta Que Que es un proceso Y que es un proceso Que debo seguir Ajá Y que Y que debo Seguir aprendiendo Bien Ahora si el universo Lo permite Díganos también Permite Pídele A alguno De tus maestros De tus guías Algún mensaje Para ti Que se haga presente Ya está ahí Sí Dice que Que básicamente Lo que tenía Que venir A aprender O los tropiezos Que debía darme Para que yo Aprendiera Ciertas cosas Ya están Ya las Ya están Maravilloso Que Que debo ser feliz Que debo tratar De ser feliz De amar De De vivir en el amor Con todos Sin que las cosas Que me han pasado Afecten mi espíritu Ni a mi corazón Ni a los demás Que debo dejar De De tomar el pasado Y lo que hagan sucesos A no tan buenos Que han Que han pasado Para mí El pasado ya está Y lo que yo Debo tomar De ahí Solo son Los aprendizajes Pero ni las melancolías Ni los rencores Ni todos los Sentimientos negativos Debo tomarlos Esos Esos Los debo dejar ir Y solo tomar La parte buena Porque Porque Me llega Que Que lo que sigue Que lo que sigue Va a ser algo Muy bonito En mi vida Porque los aprendizajes Ya los Viviste Que viene La parte espiritual Para que yo Cuando retorne Retorne Llena de paz Entonces Y de alegría Maravilloso Ya es entonces Momento De que me entregues Esas melancolías Esas tristezas Me las llego ya Excelente Ponlas ahí Ya está Ahora quiero que te hagas Consciente Que escuches Observes Y sientas Como me estoy llevando Esas tristezas Esos tropiezos Para tu crecimiento Espiritual Para tu cambio De vida Ya no las necesitas Vámonos Fuerte Ahora en ese Boicote Vamos a poner Cosas bonitas Cosas lindas ¿Qué estás poniendo? Mucha luz Excelente Espiritualidad Espiritualidad Amor Es maravilloso Muy bien Rocío ¿Todavía estás ahí? Sí Quisieras Pedir permiso A la luz Para alinear Sus chakras Y equilibrar Sus energías Entonces Susa Susa ¿Ya está? Sí, excelente Entonces, Rocío, me despido de ti Y te doy las gracias por lo que hiciste por la hora hoy Sigue tu proceso en la luz Laura, despídete de Rocío y dale las gracias por todo lo que hoy te vengo a dar Y dale también gracias a tus maestros y a tus guías Y pregúntale si estás lista para regresar Ya está Entonces ya estás lista Para regresar como una mujer que está iniciando su segunda etapa de vida Feliz, liberada Sí Entonces contaré del 1 al 5 Cuando llegue el 1 tocaré tu frente Cuando llegue el 5 tocaré tu frente Y con cada nombre irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo Cuando llegues a casa o a tu lugar de descanso Dormirás profunda, profundamente Vas a integrar toda la información Los mensajes, el aprendizaje Y con cada día que vaya pasando Tu vida se irá transformando cada vez más positivo Más paciencia Más flexibilidad Más constancia Más espiritualidad Pero sobre todo amor Porque bien sabes que el amor es la base de todo Entonces prepárate que voy a empezar a contar Uno Estamos regresando Dos Cada vez más alerta Toda la pesadencia va Desaparece Toda la pesadencia sale Ya no la necesitamos Toda la pesadencia es fuera Ahora te sientes muy ligerita, ligerita Como si flotaras Muy ligerita Una persona muy feliz Tres Más feliz Más contenta Pero sobre todo muy ligerita Cuatro Cada vez más alerta Cinco Despierta Despierta Y como te sientes Bueno Bueno este Bien La verdad es que Yo esperaba Yo sentía que venía Así confiaba totalmente En que en mí se iba a operar la regresión En cuanto a otras vidas y todo esto Yo venía dispuesta Pensé que en mi hijo No se iba a dar Porque venía predispuesto Estoy segura que lo que viví Es tal cual Y que yo no inventé nada Porque Porque si creo Si creo en ese proceso Que estoy llevando Porque Porque estoy inmenso En ese proceso En ese último proceso Que es el de la paciencia La flexibilidad Y la tolerancia Muy bien ¿Te sientes contenta? Sí, mucho ¿Cómo sientes tu cuerpo Tu cabecita Tus pensamientos? Bien Muy bien Siento que sí Se fueron Bueno Pues mi gran lista Que venía ahí Y Y sobre todo Cuando Cuando Rocío Me llena de esa luz Ya al final Que antes de eso Sí sentí la energía En mi cuerpo En mis manos ¿Fue bonito? Fue muy bonito Excelente Entonces te voy a preguntar Quisieres que compartiéramos Esta sesión ¿Le ponemos cuadritos? Me parece bien ¿Qué consejo le darías tú A esas mujeres Que viven duelos Como el que viviste tú? Bueno Bueno pues que Yo por ejemplo Viví mis duelos Los dos primeros duelos En la ignorancia No No había leído nada No había empezado Estudiar Psicología Entonces pensaba que Jamás los digo Volver a ver Así como que Cerramos un libro Y ahí se olvida Y no A esas personas Que tienen un duelo Pues que lo Que lo liberen Que finalmente Somos Lo que yo aprendí hoy Que somos espíritu Y que más Y que venimos De esta tierra A aprender Y a dar Algo A quienes le vamos Y que Más adelante Nos vamos a encontrar Eso es bonito Más adelante Nos vamos a encontrar Exacto ¿Verdad? Entonces no Es cierto Que nos perdimos Y que Bueno Que si se nos adelantaron Era lo que ellos Venían a dar A dar una lección A lo mejor Teníamos que aprender Como yo De una lección ¿Verdad que sí? Maravilloso Entonces No te muevas Quédate Ok ¿Cuánto tiempo Calculas Haber estado Allí ¿Qué hago? Oh no sé ¿Cómo cuánto crees? Oh 40 45 minutos Desde que empezamos A grabar Hasta ahorita Va a una hora 16 No sabes De cuantas Hola Pues Bueno Que se debe a ser Que se debe a ser Que se debe a ser Gracias por ver el video.